Y recuerden que para nosotros obtener los formularios, para que nos accedan, nos den los formularios, la Corte Constitucional y el Consejo Electoral se tardaron dos años y medio. Sin embargo, para que hagan la contraconsulta del gobierno, se demoraron dos días, tres días. Y a raíz de eso, empiezan a perseguir a todos los sistemas comunitarios de agua, fundamentalmente de la zona de Girón, de San Fernando, de Tarqui, de la Asunción, de Victoria del Portete, de San Gerardo. Y la Cenagua, está el descaro, que nosotros tenemos aquí un documento, en la que indica la intención es realizar el inventario de los sistemas en las parroquias del área de influencia de Carlos Pérez. Y por eso la contraconsulta y por eso la persecución. El presidente Correa ha venido a poner el hombro para construir el sistema de agua de ustedes. Y lo que decía algún compañero, por eso este primero de mayo, hay que salir, sin miedo, que quieren las reformas laborales a los empleados públicos, sacarles del Código del Trabajo, la estabilidad laboral. Y acaban de dar un golpe más duro todavía recientemente. Acaban de aceptar lo que proponen los transportistas, elevar el 25% en las tarifas de transporte. Cuando suben los pasajes, sube absolutamente todo. Se pusieron de acuerdo con los empresarios, para que se les condone sus deudas. Los únicos que van a salir beneficiarios son los empresarios. Entonces, con todas estas razones, creo que es necesario activar la resistencia. Las resoluciones son, el primero de mayo, vamos o no vamos a salir a la marcha. Levanten la mano a los que van a salir el primero de mayo. Aquí estamos, el pueblo, para salir a protestar por nuestros derechos. A las 9 de la mañana, en San Blas. Número 2. Señores presidentes de los sistemas de agua potable, riego, directorio en general de cada uno de los sistemas, el día 9 de mayo, por favor asistir a la asamblea general de la provincia de la SUAY, en San Roque, en San Roque, 9 de la mañana también. Como otra resolución, en vista de que el Senagua esta semana nos jugó, que nos tenían que mandar documentación, invitación, fax, no se hizo presente, así mismo les declaramos en resistencia. ¿Están de acuerdo? Sí. No vamos a ver ningún tipo de información. De mi parte, les quiero pedir que nos sigan apoyando la consulta popular. ¡Gracias! ¡Gracias!